Aburrido de la faena Y pesaroso que lamenta su suerte impida Que triste es la vida mía Ni un momento de reposo Y se apaleando en el lodo De un lado a otro se agita Ir al mundo el pobre quita A los huelles de este modo Ay, pobre Guajiro Ay, pobre Guajiro Ay, pobre Guajiro Ay, pobre Guajiro Sufriendo su desventura Por el angosto sendero Así pasa el carretero Su vino en sus amarguras Llevando desde la sierra Los frutos hasta el mercado Que nace en su propia tierra Donde su vida ha arrancado La lluvia cae a torrente En la carreta se ha atascado Y el pobre desesperado Maldiciendo está su suerte Ay, pobre Guajiro Ay, pobre Guajiro ¡Ay, pobre Guajiro!